No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baile la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a bailar, cumbia callejera Sabino que va a hacer Vamos a bailar, cumbia callejera 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 ¡Gil! 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 ¡Gil Que son de cuevas Si, si, si Si, si, si